Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues vamos a hablar de un nuevo código de avería. Vamos a hablar de nuestra caldera Inmergaz Bictriceus Superior. Vaya, ¿y qué código de avería? El 38. Bueno, esto está relacionado con la llama. Puede ser que se esté perdiendo la llama. ¿Por qué? Porque haya llama parásita. Bueno, se nos esté derivando la sonda ionización. Vamos a mirarla. El gas, la presión correspondiente que tengamos en gas natural, como sabéis, 20 milibares o en gas butano propano 37, vaya. Entonces, vamos a comprobar los electrodos, vamos a mirar los cables, que estén correctos, que no estén pelados, que tengan su aislante, conexión a dicho dispositivo, electrodo, sonda ionización o a la misma placa electrónica. Pero que sepamos que este código, pues la llama se está perdiendo, ¿vale? Chao.